Bien, creo que el arranque ha sido positivo, creo que el equipo está en una transformación, estamos en constante mejora y creo que poco a poco estamos viendo ese cambio, mejorando ciertos aspectos tácticos, buscando ese fútbol ofensivo que queremos y creo que es parte de un proceso, ningún cambio es de la noche a la mañana, pero creo que se han visto cosas positivas en el equipo y bueno, cuatro puntos que son muy importantes, ganar en casa, uno de visita y nosotros enfocados ya también para ganar en Mazatlán y podernos ir a la League Cup a pelear con todo allá con siete puntos. Sí, claro, nosotros lo hemos platicado también mucho que la idea de nosotros es jugar tanto de local como de visita con nuestra esencia, nosotros queremos ser ese equipo que muestre cosas, que sea ofensivo, que proponga un buen partido de local y visitante, entonces nosotros vamos a ir a hacer un buen juego, vamos a tratar de atarnos los puntos a casa y claro, tener una última victoria va a ser muy bueno en lo anímico y bueno, también en la tabla. Sí, me acuerdo, había muy buen ambiente ese día por parte de nuestra gente, la verdad es que muy agradecidos de poder ir a otras ciudades y convivir con nuestra gente, pasó ahora en San Luis también, mucha gente que nos visitó en el hotel, que fue al juego, entonces padre poder dar esas experiencias o tener esos momentos con aficionados que no pueden estar ahora sí que cada fin o cada 15 días con nosotros aquí en el estadio, entonces muy padre y muy agradecidos de tanto apoyo y de que puedan disfrutar una buena noche con nosotros del viernes. El paisaje, las montañas, es muy bonito a donde vayas, tienes una vista diferente, una perspectiva diferente y el tráfico me fascina, su tráfico hermoso. Uy, pues desde chiquito siempre jugué con mi hermano, con mi papá, siempre en la escuela muy activo y mi primer ídolo fue Hernán Crespo y pues ahí empecé con las ganas de creerse futbolista. No, bien, muy unidos, creo que se ha visto desde el torneo pasado y este torneo no... Nosotros a la gente que llega la arropamos bien, a mí me tocó que llegué aquí hace seis meses y me arroparon súper bien todos, entonces es un grupo muy unido que pelea por estar en lo más alto y que siempre va a dejar todo en la cancha con humildad para dar la alegría a su aficionado. ¿Cabello corto o cabello largo? No, largo, siempre largo, aunque desespere un poco, pero siempre largo. Feliz, muy feliz, muy contento, cada vez con más ambición, con más hambre de minutos, de goles, de asistencias, de victorias, de títulos, entonces feliz de ser parte de este proyecto y feliz de poder aportar mi granito de arena. Mi parte favorita del estadio, bueno, a mí personalmente la cancha, ¿no? Está dentro del campo, pero creo y no me ha tocado ver, es donde está la afición, las fotos que siempre suben, tienen la vista al campo, al partido y atrás se ve el cerro, pero entonces creo que ese debe ser un spot bastante agradable. Bien, muy bien, pues al final de cuentas tuvimos seis meses muy buenos donde la afición siempre estuvo ahí apoyando, contenta, la afición está en todo su derecho de exigir y de pedir ahora sí que los resultados que quiere y nosotros siempre estamos agradecidos con ese apoyo y que sepan que nosotros nos vamos a matar siempre por ello. Todas las mañanas papaya con kiwi o piña con kiwi, juguito de betabel y me como un pan con jamón, queso y huevito estrellado.